Es un honor que vengan cada tanto skaters de esta índole, de este renombre, porque se va un montón de gente, lo que siempre hace es que se reencuentren un montón de generaciones por ahí que son de vertical, que es una generación de una modalidad un poco perdida y está buenísimo estos eventos que hacen que la gente se junte. Y desde la federación lo que buscamos es fomentar, además de lo que es la práctica deportiva, el fomentar también el que se creen nuevos espacios, más allá de lo recreativo, también en lo competitivo. Primero que venga Toni, está buenísimo obviamente porque nos motiva a todos a andar mejor, ahora con todos los Juegos Olímpicos, obviamente está como gestándose todo lo que es la burocracia detrás. Estamos recién empezando, recién creciendo porque es todo muy nuevo, pero bueno al mismo tiempo súper motivados porque también le va a dar oportunidades a un montón de chicos, va a poder hacer crecer un montón el deporte y va a dar oportunidades no solo a aquellos que es como que que están en el círculo, que son conocidos, que son siempre lo mismo, sino que también le da oportunidades a chicos que van, ganan los campeonatos, clasifican y salen al país a representar, así que nada, súper contento porque le va a hacer muy bien al deporte también, el nivel va a crecer mucho. ¡Gracias!